Hagamos un trato Compañera, usted sabe que puede contar conmigo No hasta dos o hasta diez, sino contar conmigo Si alguna vez advierte que la miro a los ojos Y una veta de amor reconoce en los míos No alerte sus fusiles ni piense qué delirio A pesar de la veta o tal vez porque existe Usted puede contar conmigo Si otras veces me encuentra huraño sin motivo No piense qué flojera Igual puede contar conmigo Pero hagamos un trato, yo quisiera contar con usted Es tan lindo saber que usted existe Uno se siente vivo Y cuando digo esto quiero decir contar Aunque sea hasta dos, aunque sea hasta cinco No ya para que acuda apresurosa en mi auxilio Sino para saber a ciencia cierta Que usted sabe que puede contar conmigo No ya para que acuda apresurosa en mi auxilio